Música Y ahora soy parte de mi equipo de trabajo Me apoyan y me siento Antes me sentía sola, hoy me siento tan protegida Y de ella también Si no, pregúntale La verdad es que Yo no creo que A mí los hombres me tienen miedo Yo estoy soltera hace dos años Porque mi madre tiene que estar siempre Aunque uno esté ocupado Estar ahí pendiente No sé, a lo mejor la situación Y es la que me está comentando Yo pienso que lo que no se nos ha hecho Yo pienso que es de Aunque desgraciadamente A veces hay cosas que mi madre no las puede A descubrir, todo eso, ¿verdad? Entonces, a veces hay cosas Que pasan más Y la madre debe ser un lugar De visiones a todos A mamá, de ti Que ya deje de pasar No, no me tocó Me tocaron entonces Nada más, quiero decir Que nos vienen a través de las redes sociales Para que se tire Si les gusta la música Apóyanos Apóyanos a mis hijos Que están comenzando conmigo En mi carrera Están este Muchos amigos Les quiero dar las gracias A todo el público A toda la gente Que apoya la música Y la persona Que soy Gracias Y gracias a los medios Gracias a todos Un gusto para mí Volverte a enseñar En mi cámara Te entrevistaste Como unos tres años ¿Cómo va la fisteada? ¿Cómo va la fisteada? Esa va muy bien No sé qué Pero ahora ya Tenemos que impulsar Para que la gente No salse en los cruces Así Pero lo que hago es Cuando voy a subir El escenario Es cuando todo Y ya cuando bajo Pues ya se parque Con el público Estoy trabajando Nada más Cuéntanos un poco En ese tiempo Que yo te conocí Te entrevisté Y acaban promoviendo A señor Pedro Rivera Sé que tuvieron ahí Unos acuerdos De trabajo Que no funcionaron Pienso que a raíz de eso Tú decidiste Tener tu propia Revolución Tu propia compañía Claro Porque también Eso impuso A muchas mujeres Y a muchas personas Que también podemos Salir adelante Que mucha gente Me dice Como el ave fénix Que la ceniza Me dice Que me daba Tres meses Para que ha desaparecido Ya llevamos tres años Y ya estamos Más muertes que nunca Pero ellos Encuentran un corrido Que se llama El ave fénix Que me lo compuse A mí misma Y ahí dicen Que las cosas No son fáciles Ah bueno Claro que nada Es facilito Yo me he arriesgado En el camino Tuve millones De tropezones Pero aquí seguimos En el camino Que le voy a decir Más muertes Y ahí Yo le voy a decir A todas las mujeres Sé que eres Una mujer chingona Como tú lo dices Una mujer chingona Guerrera Que siempre ha salido Adelante porque yo me sigo en también en tu página y he visto todo lo que tú has pasado adivido ¿qué les puede decir para el desarrollo del valor de una mujer? les tengo que decir que primero que nada para que alguien nos valore a nosotros nos tenemos que valorar a nosotros mismos porque cuando uno se da el valor la gente aprende a valorarte respetarte a ti misma mujer porque si no, no le traes muchísimas gracias y éxito un saludo para de parte de su amiga para algo sobre su música proyectos que tenga como se ha trabajado ahorita estamos en el turda y ni tan perdidos con Gerardo Coronel los perdidos de Sinaloa para su servidora y licetina ahorita voy a estar comenzando varios eventos con Pancho Barraza y el primero es el 14 de mayo en Atlanta York ya vamos a estar en concierto los doce una hora y media yo con no tengo más de mariachi y luego también tenemos un chorro y vienen más presentaciones con él vamos a estar en el 3 y 14 de mayo y de ahí siguen más fechas vamos a estar en Pingo que hubiera también con el Cielo Pancho acá y vamos a estar con Banda Cuisillos incluso ahorita estamos en la colaboración de un tema donde cada quien compuso su propio verso que mi verso es un corrido entre todos los de la oficina Pancho el Commander el Banda Cuisillos y todos cada quien compuso su parte incluso mi parte que yo compuse la subí al TikTok y tiene un montón de reproducciones y muchos videos que han hecho y le hizo honor a las mujeres cuando quieren dice cosas yo no me vale madre que no me quieran yo nunca le he pedido a nadie para tragar soy una madre de las solteras para mis hijos soy sopa y también mamá entonces va a estar muy buena corrida y vienen muchísimos proyectos más con todos los artistas venimos haciendo canciones a duetos a la oficina muchas gracias yo voy a estar trabajando para mi canal quítale el tiempo yo me quedo a la puta lo van a hacer rápido a celebrar a las fanáticas mías que me han apoyado y yo me salía ya con la de 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 la tengo a mi madre que me falta estás y tengo, yo es la Mari, soy feliz, muy feliz, a su lado, tengo madre que llora por mí. Rubi está con nosotros hablando de los éxcares que son este domingo. Gracias por ver el video. Soy caído, pero me levanto, dejo el tiempo sonar la sedicia, soy humilde, pero no me busquen, porque no me verás de la vida. Poco a poco, atando puertas, ¿quiénes son los que andalan contigo? Apuntados tengo en mi libreta, una página media de mí, pero tiene reclores en plato, de unos que se han borrado suelitos, de otros que ya no están en la lista. Poco a poco, atando puertas, ¿quiénes son los que andalan contigo? Poco a poco, atando puertas, ¿quiénes son los que andalan contigo? Poco a poco, atando puertas, ¿quiénes son los que andalan contigo? Poco a poco, atando puertas, ¿quiénes son los que andalan contigo? Poco a poco, atando puertas, ¿quiénes son los que andalan contigo?